La construcción de marinas en el Cantón de Golfito viene a ser una gran esperanza para el desarrollo de este sector de la zona sur. En este momento se están construyendo marinas que estarían listas entre 2017 y 2018. Y tenemos inversionistas e inversiones muy importantes en todo el cantón, entre esos los proyectos de marinas. En este momento se construye uno de los proyectos más grandes de marina, incluso del país, que es Hacienda El Dorado, Golfito Marina Villach. Se está en su etapa constructiva y esperamos que inicie operación el próximo año. Es un proyecto a más largo plazo también, durará para consolidar toda su inversión dos años más, 2017-2018. Las inversiones superan los 100 millones de dólares y con esto llegan los ingresos para el municipio de Golfito. Los proyectos de inversión en Golfito superan los 100 millones de dólares y esto obviamente es una inversión importante del cantón. Lógicamente esto genera ingresos a la municipalidad importantes, tanto por el canon como por las construcciones, las patentes, todo esto que requieren este tipo de desarrollos. Y esto es lo que le va a permitir a la municipalidad particularmente ir equilibrando sus finanzas. Además buscan explotar un extenso tramo de playa que tiene Golfito, de la mano de planes reguladores. También en el cantón contamos con 350 kilómetros de playa de zona costera y gran parte de aptitud turística incluso ya declarada por el ICT. Tenemos 13 planes reguladores que estamos trabajando fuertemente para poder implementar estos planes reguladores y atraer más inversión y desarrollo turístico al cantón. Con medio año al frente de este ayuntamiento de la zona sur, buscan levantarse de una complicada situación financiera. Con algunos problemas al inicio la municipalidad enfrentaba o enfrenta un serio problema financiero y es un tema que nos ha asumido para poder equilibrar y manejar y readecuar esas deudas que tiene el municipio. Pero aparte de eso pues trabajando muy fuerte en todo el cantón con alianzas con las organizaciones locales, con la empresa privada para promover el trabajo comunal, la atención de toda la red vial cantonal y obra comunal en cada uno de los distritos. En Golfito piensan en un mejor futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!